Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy Candy y el día de hoy les quiero enseñar esta rica y deliciosa receta. El día de hoy, como pueden ver en el título, les voy a estar enseñando cómo hacer una agüita fresca de fresa. Espero que les guste un montón y si llegan a hacer esta receta, por favor, pónganme en los comentarios qué tal les pareció. Primero les voy a mencionar los ingredientes. Espero que no haya ningún problema, pero yo voy tanteándole, pues cuanto me gusta, cada persona es diferente. Entonces las cantidades pueden variar, si a lo mejor te gusta con un poquito más de fresa, un poquito más de vainilla, un poquito más cremosa, va a depender de tu gusto. Entonces te voy a decir qué es lo que vamos a necesitar. Lo primero y lo más importante, obviamente, son nuestras fresitas. Aquí quiero agradecer a una de mis clientitas que me regaló muchas fresas y pues quiero agradecerles si es que está viendo este video. Están deliciosas y pues bueno, tienen que desinfectar muy bien sus fresitas y lavarlas. Quitarles el tallito y las pueden cortar. Pueden usar solamente esto o aparte pueden usar en cuadritos para ponerle ya cuando esté el agua lista. De todas maneras, si son pequeñitos o pequeñitas, pidan la ayuda a un adulto para que los apoyen a cortar la fruta. Pero bueno, aquí tengo una taza de fresa limpia, desinfectada y cortadita. También tenemos aquí un poco de leche condensada, no voy a decir marcas. Tengo también leche evaporada, una lata. Tengo también leche entera de vaca. También tengo un poquito de vainilla, solamente vamos a necesitar un poquitito. También tengo un poquito, un poquitín de agüita. Esta es agua normal, pura, de garrafón o botella. Aquí lo más importante, mucho, mucho hielito. Aquí tengo mucho hielito, no le estoy poniendo tanta porque acabo de pasar por un resfriado. Pero pueden ponerle más si ustedes desean. De utensilio solamente vamos a estar usando una jarra, una cuchara que no puse, no sé, se me fue la onda. Un vasito. Y vamos a usar licuadora. Entonces vamos a empezar con la receta. Bueno, primero voy a estar colocando mis fresitas en la licuadora. También voy a ir viendo cuánta fresita le pongo. A lo mejor un poquito más, un poquito menos. Voy a probar con... Así. Estas las voy a tratar de dejar para decoración. Porque solamente voy a hacer esa jarrita. Entonces ahí ya está nuestra fresa. Ahí también voy a estar poniendo lechita evaporada. Solamente le voy a poner la mitad. Y en lugar de azúcar voy a estar usando leche evaporada. También le voy a poner solamente la mitad. Ya está. Es más, fue un poquito menos de la mitad por todo el dulce. Y ahora vamos a colocar un poco de leche. Bueno, bastantita leche porque vamos a hacer esa jarrita. Vamos a poner también un poquito de agüita. Y también vamos a colocar vainilla. Ahorita yo lo voy a llevar a licuar. Pero ahí yo voy a ver qué tanto le hace falta de ingredientes. Si yo veo que le hace falta un poquito más de leche evaporada o leche condensada, pues se la voy a poner. Ahora la voy a llevar todo esto a la licuadora. Bueno, ya terminé de licuar mi agüita. Y siendo sincera, quería ser como muy fitness, pero la verdad le falta dulzor. Entonces aquí voy a estar poniendo la leche evaporada que faltaba. Que esto nos va a ayudar a dar un poquito más de sabor dulce. Le voy a colocar otro poquitín de lechita evaporada. Y voy a comenzar a vaciar los hielos. Les digo que ustedes pueden ponerle un poquito más. Mis manos están limpias para que no haya problemas con eso. Y voy a guardar dos para mi vasito. Un poquito más de hielo. Ahora voy a vaciar toda mi agüita. Ustedes le pueden poner aquí cuadritos de fresa si lo desean. Para que se vea un poquito mejor este hielo. Bien, que rica se está viendo. Y listo. Ahora, lo que yo voy a hacer es que una fresita la voy a usar para decoración en mi vaso. Y estas dos las voy a partir en cuadritos. Entonces, espérenme tantito. Niños y niñas, recuerden que si ustedes están haciendo esta receta, pidan ayuda aún mayor, ya sea para usar la licuadora, para manejar traste de vidrio y para cortar. ¿De acuerdo? Sigamos. Ay, se me estaba olvidando mover mi agua. Porque abajo tiene todo lo de la leche evaporada y la condensada. Condensada. Entonces vamos a mover muy bien. Y... 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 Listo. Ahora sí vamos a preparar nuestro vasito. Le voy a colocar sus dos hielitos. Porque no puedo tomar tanto hielo. Y... Y... Le voy a colocar unos pequeños cuadritos de fresita. Voy a hacerlo. Sí. Y ahora voy a servirme un poquito de agua. Ese es un hielo, ¿eh? No creen que es otra cosa. Así se ve súper rica. Y para decorar a la fresita, le hice una... Una cortadita aquí. Para que la puedan atorar en su vasito. Miren qué rica agüita de fresa nos quedó. Ahora voy a probarla. Salud. Ay, no inventen. Está deliciosísima esta agua. Se los juro. Está súper cremosa. Muy, muy, muy rica. Les recomiendo un montón que la hagan. Y me avisen si la hace. Pero háganla. Mmm. Mmm. No se pasen. Está deliciosa. Ay, se me cayó. Bueno, si la hacen, compártanme en Instagram. Que estoy como duve-sánchez. Compártanme cómo le salió su agüita de fresa. Compártanme qué le añadirían. O qué le quitarían. O si algo como que no les gustó mucho. Pero en verdad, háganla. Obviamente un poquito más fría. Estaría muy rica. Si aquí le ponen fresa en trozos, pues súper más deliciosa. Pero con eso, está excelente. Ojalá les haya gustado. Les mando un beso enorme. Y si quieren más recetas como estas, pues déjenmelo saber en los comentarios. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en otro videíto. Bye. Cuídense mucho. Los queridos.